Música Buen día, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a estar hablando sobre modelos 3D reales usando algunas herramientas de software libre como es Jim y Blender como hemos visto en el video anterior Jim maneja 3D real muy básico a través de filtros, mapa, mapear objeto decimos que maneja de forma muy básica el 3D real debido a que solo muestra algunas opciones generales de figuras como es plano, esfera, caja y cilindro además no nos permite exportar modelos 3D reales para incluirlos en algún diseño sin embargo Jim también nos da la oportunidad de hacer un recurso previo para la creación de modelos en 3D con ayuda de otro programa que es Blender Blender es un programa de software libre que está enfocado al desarrollo de modelo en 3D precisamente si vemos a simple vista es un programa aún más completo y más avanzado que Jim y que en este video hemos decidido usarlo para mostrar como ambos se pueden complementar y crear modelos 3D reales de una manera fácil y rápida Blender nos da la oportunidad de observar nuestros modelos desde diferentes ángulos y no solo modelos básicos como es el rectángulo o un cilindro para explicar completamente el funcionamiento de Blender voy a cambiar la vista a cargar las configuraciones por defecto que trae el programa cuando abrimos nuestro programa inicia con un cubo tenemos la posibilidad de desplazarnos con él a través del eje Y Z y X marcado cada uno con una flecha de diferente color también si presionamos las teclas CTRL 12 nos muestran nuestro modelo de esta forma que es como se vería completamente al finalizarlo presionamos ESC para salir lo que les comentábamos sobre Jim Blender si permite exportar modelos 3D reales está enfocado completamente a lo que es el diseño de estos en este caso podemos abrir los modelos que descargamos en el video anterior para esto vamos a buscar la ruta de nuestros archivos tenemos que su extensión es .blend para poder abrirlos en este programa y por ejemplo ya nos muestra lo que es este modelo que hemos descargado a este modelo también le podemos hacer diferentes cambios podemos desplazarlo para seleccionar nuestro modelo lo que vamos a hacer es dar control click y ya podemos mover nuestro modelo a través de los ejes podemos girarlo ver sus diferentes vistas podemos cambiar ciertas características de su color entre otras cosas para crear modelos 3D reales con ayuda de Jim y Blender lo que necesitamos es una simple imagen de la que podemos obtener la ruta o se puede decir también otra forma del contorno de esta imagen y que posteriormente la utilizaremos en Blender para complementar el modelado por el momento nos encontramos en Jim tenemos esta imagen y lo que vamos a hacer es con la herramienta de selección por color vamos a tomar todas las regiones de la imagen y posteriormente crear una ruta con esto para hacer esta tarea vamos a tomar la herramienta de selección por color y si tenemos diferentes colores en nuestra imagen vamos a dejar presionada la tecla shift y seguir tomando los colores que se encuentran ya que tenemos la selección por color de nuestra imagen del lado derecho vamos al apartado de rutas y selecciona ruta si vemos nos ha creado una nueva ruta vamos a las capas y tenemos la ruta de nuestra imagen el paso siguiente es exportarla vamos a exportarla con el nombre de modelo y aquí es importante que que la extensión del archivo sea s-vg esta extensión especialmente para vectores y es el formato que Blender nos va a tomar en cuenta para crear el modelado real en 3D la guardamos vamos a nuestra carpeta y aquí la tenemos ahora nos dirigimos a Blender para borrar lo que nos da por defecto el programa vamos a seleccionar el cubo y vamos a dar control x para cortarlo ahora vamos a archivo importar elegimos el tipo de archivo que vamos a importar y lo buscamos en nuestros documentos damos zoom ahora si nuestra imagen está muy chica lo que podemos hacer es en el lado derecho del programa se nos muestra una una serie de herramientas en la parte de escenas vamos a cambiar a seleccionado para poder trabajar sobre el tamaño de nuestra imagen ahora que la tenemos seleccionada vemos que nos han aparecido aún más cuadros de herramientas con las que podemos trabajar para cambiar el tamaño vamos a la herramienta object que se representa por un cubo color naranja tenemos la localización la rotación y la escala en escala vamos a cambiar el tamaño vamos a mover nuestra imagen ahora que nuestra imagen está de un tamaño más adecuado lo que vamos a hacer es rellenarla para darle el efecto 3D para esto vamos a la herramienta data y cambiamos de 3D a 2D si vemos aún no tiene completamente la forma definida para esto en esta misma herramienta en la parte baja está el apartado de geometría aquí podemos cambiar unos otros atributos de nuestra imagen y los podemos ir acomodando y las podemos ir ajustando hasta encontrar el modelo deseado podemos hacer los bordes un poco más redondos ajustar la resolución de nuestra imagen podemos seguir moviéndola ahora si no queremos que nuestra imagen sea completamente gris en este color podemos ir a nos dirigimos a la herramienta material y damos clic en nuevo nos muestra una gran cantidad de herramientas y formas para modificar los colores vamos a esta parte y podemos escoger algún color que nosotros queramos por ejemplo ese podemos darle una intensidad al color y podemos escoger también algo sobre las sombras que le vamos a dar a nuestra imagen 3D real si vemos las sombras van cambiando y se puede apreciar los colores de esta forma lo podemos dejar así ahora podemos ver nuestra imagen desde diferentes ángulos en la parte de abajo tenemos el manipulador de 3D y diferentes opciones tenemos la primera que es para mover de forma recta se podría decir dentro de los ejes Z, Y y X y tenemos esta segunda forma que es para rotar nuestra imagen en los ejes con esta podemos ver nuestro modelo desde diferentes ángulos y ajustarlo a como más queramos podemos girarlo completamente y si vemos las sombras se aplican según los colores que nosotros escogimos podemos irla acomodando como más queramos y volver a cambiar y volver a cambiar a nuestros ejes cuando lo necesitemos también una segunda herramienta es la transformación y con esta podemos cambiar el tamaño a partir de los ejes de nuestra imagen y con esto podemos tener nuestro modelo en 3D real un control 12 podemos ver la imagen final de nuestro modelo esta es una forma sencilla para trabajar con Jim y Blender al crear modelos 3D reales que podemos usar para complementar nuestros diseños y si bien Jim no nos da la opción de crearlos libremente hemos mostrado la posibilidad de hacerlos con ayuda de otros programas 12 Más m m 6 7 M2 m ¡Gracias!